Los ARIs, tanto de San José como de Caronjías, terminan en octubre y no hay plazo para terminarlo y se va a renovar todos los ARIs para los próximos años. Ahí vamos a hacer una modificación presupuestaria de tal forma que nos permita terminar, prácticamente terminar, las famosas obras del CERCAT. Esto es una gran noticia porque nos va a facilitar tremendamente la solución de este problema que, como ustedes saben, viene ya un año en Conao desde la desaparición de Bolconcha. El proyecto inicial que hicimos de año es exactamente 1.516.449,24 centímetros. La idea es que lo que nos pretende es hacer un proyecto de ampliación de los ARIs en los próximos años. Pienso que a mí menos de septiembre, 15 de septiembre, podríamos estar trabajando. ¿Se retomaría la adjudicación? Claro, dependiente y ahí quedó. Y falta la aprobación, claro, tanto de la Junta de Gobierno como de la Junta de Estado. La mesa del CERCAT ha trabajado intensamente, hemos hecho 12 reuniones en este periodo de 6 meses, o casi un año vamos, y hemos trabajado intensamente y hemos llevado a este acuerdo de todas las partes. Y además es muy positivo, porque además ya saben ustedes que los famosos 3 millones siguen ahí, siguen en esta caja, si los seguimos teniendo, y yo espero llegar a una solución definitiva con un ministro.